Lo que debemos hacer tú y yo es ponernos de acuerdo de la mejor manera para que Abril se entere de que yo soy su padre. ¡Maldito! ¡Mil veces, maldito! ¿Qué quieres? ¿Por qué entras sin llamar? Discúlpeme, no era mi intención molestarla. No veo por qué debemos llevarnos como perros y gatos. Muy sencillo, porque somos totalmente diferentes. No tenemos nada en común. Somos como el agua y el aceite. Lo que usted diga, solo quiero que sepa que cualquier cosa que quiera que haga por usted, solo tiene que pedírmela. Cualquier cosa. Tiene que darse cuenta que Valeria Altamira no debe ser castigada. Sobre todo para evitar que alguien más sufra. Mi hijo. Mi hijo, Fernando José. Sufre por culpa de Valeria. Fuerte, corazón. Ay, cuánto nos llama la pasión. Nos hallamos frente a frente Para amarnos locamente Y entregarnos sin reservas al amor Ay, amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo Me extraña que Berta no esté en la casa Últimamente sale mucho Pero bueno, no creo que hayas venido hasta aquí Para enterarte de la vida de la servidumbre Por favor, después de tantos años, Berta ya es como de la familia Ella conoció a mi madre De chico me hablamos mucho de ella Me comentaba de una mascada que a mi madre le gustaba usar Me la describía con tanto detalle que estoy seguro que al verla la podría reconocer ¿Tú sabes qué fue de esa mascada? No, no lo sé ¿Por qué de pronto te interesa remover el pasado? Tu madre está muerta Muerta Cada día el público se entusiasma más con tu presencia en el escenario, hija Ay, mamá Su aplauso me hace sentir muy feliz En el escenario casi olvido mis penas Por lo menos es un consuelo para ti Voy ¿Para la cenita Rosalinda? Gracias, Pich Gracias, Pich ¿Por qué? Gracias, Pich Gracias.